Gracias por ver el video Mis topas misión Mis anís Desde Argentina Leopardo no viaja Reggaetón travesti El Butanero 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 Vamos papi dame todo tu fuego Un chico butanero de cuerpo serrano Con fortes brazos y con grandes manos Mi cuerpo te reclama un nombre de verdad Envuelveme en tu llama, déjame gozar Con el explosivo no hay otro igual, mi botanero lindo de gas natural Ven con tu nena mientras bates un melena, y tienes que elegir entre rubia y morena Estás para comerte con tu mundo apretado, de arriba abajo de frente o de lado Muévete otra vez no pares de bailar, aquí están tus traviesas vamos a estallar Mi botanero, chico del vicio, ven con tu nena sin desperdicio Mi botanero, chico del vicio, ponme contenta con tu servicio El botanero, vamos papi dame todo tu fuego Vamos coge la bombona, vamos sube la bombona, vamos centrar la bombona, vamos dame tu bombona Desde Argentina vengo con mi bombonera, para que pruebes todo lo que tú quieras Dulce de leche, dulces caderas, no te confundas, no soy cualquiera Te engañaría si te digo que te quiero, no es por amor ni tampoco por dinero Al ver tu cuerpo sube mi temperatura, ay que calor, una locura Rubia explosiva de piernas salvajes, baila morena que buen equipaje Milagra de gata para temer, un cuerpo endiablado te vas a perder Mi botanero, chico del vicio, ven con tu nena sin desperdicio Mi botanero, chico del vicio, ponme contenta con tu servicio El botanero, vamos papi dame todo tu fuego Vamos coge la bombona, vamos sube la bombona, vamos centrar la bombona, vamos dame tu bombona El botanero, el botanero, el botanero, el botanero, vamos papi dame todo tu fuego Gracias por ver el video